Buenas noches Cancún, ¿cómo está mi gente de México? Qué bonito estar aquí de nuevo, en este país que es como mi casa también, muchísimas gracias por venir, espero que disfruten, que la pasen bien, porque para eso estoy aquí. Así que ya saben, Cancún esta noche soy toda tuya. Sale el sol colombiano en medio de la noche caribeña para brindar un recorrido plurimusical a más de 20.000 personas que se congregaron en el campo de golf del Hotel Moon Palace, ubicado a la salida de la carretera Cancún hacia Playa del Carmen. Shakira conjuntó folclor internacional, danza y diversos géneros musicales con un repertorio de éxitos como Inevitable, Si tú te vas o Suerte, que a lo largo de su carrera han quedado en la memoria colectiva de su público, amalgamados con los nuevos sencillos de su último disco Loca y Lova. Uno de los momentos emblemáticos que se vivieron de la noche fue cuando con arreglos acústicos, la colombiana interpretó un tributo a Metallica con Nothing Else Matters para continuar con temas que llevaron a los espectadores en un sube y baja de emociones, gracias al acompañamiento de excelentes músicos, producción e ingenieros de audio provenientes de Estados Unidos, Brasil, Irlanda y Sudáfrica. Shakira llegó al cierre de su espectáculo en Cancún con ojos así, para luego dejarse aclamar por sus fans y regresar minutos después con Hips Don't Lie y el famoso Waka Waka. Fuera del show, la mala nota de la noche se la llevaron sin duda los organizadores del Moon Palace por la mala logística del evento, quienes no consideraron una manera eficiente de salida para las más de 20.000 personas del foro adaptado, quienes se quejaron por tener que caminar 4 kilómetros para llegar a los estacionamientos del otro lado del complejo hotelero, esto debido al aglomeramiento para subir a los ineficientes autobuses dispuestos para ello. Con imágenes de Alfredo Mata, gracias a Ogilvy México, informo para Notivisión, Daniel Pacheco.